3 y... Llámame si quieres Ya me estoy desesperando Necesito escuchar tu voz Aunque sea por un rato Porque ya no puedo verte Porque ya no puedo tocarte Si te vas, cambia mi suerte Si te vas, puedo morir Mi guitarra suena diferente Y mi voz se desvanece Se desvanece Se desvanece Se desvanece Llámame si puedes Yo lo sigo intentando Encontrarme con tu cuerpo caminando Yo lo sigo soñando Porque ya no puedo verte Porque ya no puedo tocarte Y si te vas Y si te vas, cambia mi suerte Si te vas, puedo morir Mi guitarra suena diferente Y mi voz se desvanece Se desvanece Se desvanece Se desvanece Si te vas, cambia mi suerte Y si te vas, cambia mi suerte Y si te vas, cambia mi suerte Y si te vas, cambia mi suerte